Nochecita En mil pedazos yo te digo Lo que he sufrido al sentir tu decepción Aunque sabes que el amarte es mi delirio Tú te burlas si no tienes compasión Yo te quiero y en silencio he de adorarte Cuando escuches en las noches mi canción Yo te quiero Yo te quiero y en silencio